Me vine volando porque Mauricio me llamó y bueno, estamos horrorizados porque realmente no creíamos que íbamos a sufrir esta derrota pero ojo, dignamente, una retirada con 40% es una retirada digna a nuestro nivel, con altura, revisando errores, tal vez, qué sé yo, cosas pequeños, delices, qué sé yo, viste por ahí se enteraron de una cuestión de aportes, truchos, de proxenetas que ponían para la campaña, son pavadas, pavadas, cosas triviales que realmente a la gente como uno todo eso nos resbala, nos resbala, qué sé yo, otros errores menores, por ahí como por ejemplo pasar el zorro en Canal 13 en Horario Central un tipo que defiende a los pobres, ¿dónde se ha visto? La gente como uno, defendiendo a los pobres, no, querido y bueno, pensamos en volver defendiendo esos valores que siempre hemos detentado la república, la desigualdad, la libertad, la libertad de la plata, o sea, la libertad de viajar a esquiar con Lilita a los Alpes suizos la libertad de ir a punta y estar tirado ahí en la mansa, o si no, haciendo surf en la brava y todas esas cosas que caracterizan a gente que realmente tiene un nivel y nada de, viste, de que te digan no, que sos un oligarca, no, no, querido, no a la hora de juntar los votos, por supuesto, buscamos montones de aspirantes oligarcas que nos siguen, nos votan y ellos se quedan acá y nosotros vamos, vamos por el mundo y ahora iremos de nuevo así que les mando un abrazo a todos